La Comunidad del Contenido 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 regresan constantemente, principalmente a la comuna de Concepción, que también sigue liderando los casos de COVID-19, Consi. Sí, hoy día estamos con una cantidad de casos de 785 casos, ¿verdad? 5.022 casos acumulados. Pero la idea es, obviamente, no descuidarse. Siempre en general, el día jueves o viernes se va a registrar el punto PIC, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que vivimos el viernes pasado, que yo creo que fue una cifra histórica de 960 casos. Entonces, la idea es que no porque haya todo este proceso de vacunación vamos a relajar, ¿cierto?, las medidas, sino todo lo contrario. Sí, claro. Mira, vamos a seguir, entonces, conversando con los distintos conductores. ¿Cómo está? Aquí es súper cortito. ¿Qué te parece este tipo de controles? Pues lo que corresponde y lo que hay que hacerlo solamente. Hay que cumplir con las normas, ¿no? Básicamente eso. Disculpa. Muchas gracias. Lo vamos a dejar ahí para que no lo reten, ¿ah? Porque está haciendo un poquito de taco también. Pero fíjate que, claro, es parte de lo que corresponde. La gente se va adecuando también, ¿no?, a estos controles que se hacen necesarios precisamente para disminuir, entonces, la cantidad de casos presentes en la zona, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Vamos a seguir, eso sí, recopilando testimonios de las personas que tienen que pasar por este lugar. Vamos a preguntar si van hacia su trabajo. Vamos a conocer un poco más. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Bueno, primero, ¿qué le parece este tipo de controles el día de hoy? Está muy bien, con toda la cantidad de contagios que tenemos, 5 mil y tanto, yo creo que muy buena medida tomaron. Así que nada feliz. ¿Usted hacia dónde se dirige? Al trabajo. Ya, o sea, cuenta ahí con todo su salvoconducto, con el contrato, todo lo necesario. No, el contrato no lo ando trayendo, en verdad. Sé que lo están pidiendo, pero no lo ando trayendo. Pero para la próxima lo tendremos a mano. Perfecto. Bueno, entonces, ¿hace necesario este tipo de fiscalización? Oh, lógicamente que sí. Así como estamos, sí. Buena la medida. Perfecto. Muchas gracias. Mira, fíjate qué positivo, entonces. Sí. Una evaluación positiva por parte de los conductores que, claro, deben tener un poco más de paciencia. Pero todos, entonces, están de acuerdo en que este tipo de medida es la necesaria precisamente para frenar la movilidad acá en el Gran Concepción. Sí, me parece muy positiva las tres respuestas que tuvimos por parte de la gente que hoy conversa con nosotros. Porque la verdad es que muchos podrían habernos dicho, sí, no, estamos aburridos, ¿cierto? De que haya tanto taco, perdemos el tiempo. Más no, Nathalie, todo lo contrario. Todos dijeron, es algo que debería de haberse hecho, ¿cierto? Que bueno, ¿cierto? Debido a que, obviamente, los casos son muy elevados en la región del Bío, así que nos parece una buena iniciativa. Es bueno que la gente, entonces, tome conciencia y realmente salga para lo básico. Sí, claro, hay que cuidarse y, bueno, respetar, no salir de casa si es que no es necesario. Y, evidentemente, traer todos los papeles, estos documentos necesarios que también se han dado a conocer. Debe contar con su permiso colectivo, si se va a dirigir hacia el trabajo, debe también contar entonces con su salvoconducto. De lo contrario, se arriesga a multas que también son innecesarias. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a esto? Así que, la información también entregada por parte de las autoridades y también se ha difundido el tema de los puntos de control. Que recordemos, tienen también un cambio, es decir, parten a las 9 y después a las 15 hacen un cambio también de dirección. Es decir, va a ser en el otro sentido y la idea precisamente es controlar para ambos lados, para, como yo ya lo he señalado, disminuir la movilidad. Exactamente. Bueno, vemos que está más expedito hoy día durante la tarde, porque era impresionante en la mañana como se veía la gran, pero gran congestión que había en algunos puntos de la región, ¿no? Sí, ojo que en este punto, en este punto está un poco más expedito, porque sabemos que los puentes, por ejemplo, que conectan precisamente las comunas de San Pedro de la Paz con Concepción, ahí se han generado mayores atochamientos, mayores tacos, que claro, ahí yo, como lo decía, han generado también un poco de molestia en las personas, porque prácticamente tuvieron que estar las dos horas que dura el permiso colectivo en esta fila y no pudieron terminar por hacer sus trámites que ellos estimaban convenientes a desarrollar precisamente durante la jornada. Oye, eso es realmente una lástima, imagínate perder tus dos horas que tienes con el salvoconducto en este atochamiento. La idea entonces es poder, ¿cierto?, hacer lo que sea un poquito más rápido en esos lugares donde hay mayor congestión. Nathalie, siempre es un placer estar contigo en el programa, te damos las gracias por tan importante información esta tarde y nos vemos entonces mañana. Bueno, Concia, tener paciencia entonces, ahí todos los conductores, que estén muy bien. Igualmente. Y nosotros, señor director, ¿con qué nos vamos ahora? Vamos a revisar nuevamente los puntos para que aquellas personas que todavía no tienen claridad de dónde en realidad están estos puntos de control, anótenlo inmediatamente en su agendita, ¿cierto?, que tienen de la comunidad del contenido. Entonces, tenemos Avenida Arteagal en parte, dos puntos. Sector Costanera, Gualen, Sector Autopista, Talcahuano, Ruta 150, Ruta Interportuaria, Sector Lonco, Sector Costanera, Concepción, Puente Juan Pablo II, Puente Iacolén y Puente Chacabuco. Ahí están entonces todos estos puntos de control del Gran Concepción. Y siempre es importante también, para todos los que hoy día nos están viendo, ver qué está pasando con el Tropic 11, ya que ya hemos tenido, ya nublado. Y el siguiente semana igual no estuvo tan soleado como lo esperábamos, así que vamos ahora justamente a revisar qué está pasando con el tiempo aquí en la región. Ahí estamos viendo entonces el día lunes, hoy lunes, tenemos temperatura 15 grados. Vemos que durante la madrugada y la mañana estaba el cielo lleno de nubes, pero durante la tarde, no sé si han fijado que salió un poquito el sol, aunque no tanto, ¿ah?, como nos gustaría. Y en la noche van a caer algunos tubascos, dice, ¿ah?, así que a prepararse en la casa para no mojarse del trabajo al hogar. Y para el día martes 16 tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Tenemos una madrugada donde va a haber presencia de nubes. Y la mañana claramente va a salir el sol, pero igualmente esta presencia de nubes no se va a retirar. Así que mañana y tarde del día martes vamos a tener presencia de nubes y también la noche. Así que igualmente vamos a tener que estar un poquito más abrigaditos. Y el día miércoles 17 tenemos una mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Tenemos en la madrugada siempre presencia de un poquito de nubes, pero en la mañana ya comienza a salir el sol con también presencia de un tanto de nubes. Y en la tarde, fíjense que el miércoles vamos a tener un día despejadito, una tarde despejada para disfrutar entonces estos pocos días de verano que ya van quedando en la región del Bío Bío. Pero yo opino que tenemos que aprovecharlos con todo porque después vamos a tener que estar ya más abrigaditos en el otoño que ya está a punto de llegar. Muy bien, ya estamos de vuelta entonces con nuestra primera entrevista de la tarde. Para hablar, cierto, de las alertas de tsunami, todo lo que tiene que ver, cierto, con este tema que es tan importante para nuestra región y nuestro país y el mundo. Es por eso que vamos inmediatamente a presentar, cierto, a Manón Momíez, quien es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Manón? Qué gusto que nos acompañes esta tarde para así hablar de un tema que yo creo que es no menor, siempre necesario de poder explicarle a la gente con mayor profundidad. ¿Estás por ahí, verdad? Sí, aquí estoy. Hola, vamos, Danza. Solo para precisar, Manón, Pomíez, con P. Pomíez, así se pronuncia entonces. Pomíez. Sí, tal cual. Excelente. Oye, mira, sería súper interesante, yo siempre parto con alguna pregunta que tenga que ver con lo general. ¿Cómo se define la zona de riesgo de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los tsunamis en caso de que la gente viva dentro de este circuito? Bueno, para definir la zona de riesgo, es una línea que se define desde la más alta marea hasta una cierta profundidad, no cierto, en el territorio. Ahora, evidentemente esas zonas de riesgo son diferentes dependiendo de la localización geográfica de esta zona, de la bahía. No todas tienen la misma orientación, por lo tanto eso va a depender de estudios que se hacen y de modelaciones algorítmicas o matemáticas que definen entonces cuáles son las zonas de riesgo y qué tipo de riesgo enfrentan. Inundación, tsunami, marejadas u otros. ¿Sientes tú que la gente ha aprendido luego de estos 11 años, cierto, de terremotos, de tsunami? Oye, también hemos tenido avisos de tsunami en algunas oportunidades. ¿Crees tú que hay una mayor conciencia de lo que es y de qué manera prepararnos? ¿O claramente todavía estamos muy, muy por debajo de lo que debería ser lo normal? Yo creo que hay dos cosas distintas. Uno es que la gente está más consciente, mucho más consciente, sobre todo por lo que nos pasó en el 27 de este, que está tan reciente, desde el punto de vista de la historia, ¿no es cierto?, de maremotos en nuestro país. Pero que hayan aprendido lo suficiente, yo creo que no, y yo creo que eso no es responsabilidad de la gente en todos los casos. Yo creo que eso es responsabilidad de educar, de las autoridades, de la academia, de todos nosotros. Porque si bien es cierto, hoy en día cuando hay, cuando fue esta falsa alarma o alerta de tsunami, la gente se asustó muchísimo. Los que recibieron la alerta, en este momento, yo no la recibí. Pero para aquellos que la recibieron, se asustaron, no sabían cómo reaccionar, es decir, conciencia hay de que es algo peligroso. Pero muchos no sabían cómo reaccionar, sobre todo si estaban en un balinario, ¿no es cierto?, que no era la ciudad donde viven, entonces no sabían para dónde ir, algunos tomaban el auto, eso provocó algún obstáculo, en fin. Entonces yo creo que no hemos aprendido lo suficiente porque esa es una misión de todos. Claro. Sí, eso te podría decir. Es importante también destacar, ¿cuáles son las principales medidas de prevención que deberíamos tener y deberíamos de aprender hoy día? Bueno, son muchas, pero te vuelvo a repetir que todas deben ser tomadas en conjunto con la autoridad. Ya. Dependiendo, ¿no es cierto?, por establecer en todas las zonas costeras, establecer claros mapas de inundación y de peligro de tsunami. Bajar esa información a las personas, por ejemplo, si tú construyes un edificio, un conjunto residencial, que haya un punto donde alguien sepa y que esté ese mapa, repartirlo entre las viviendas, ponerlo en el reglamento de copropiedad del edificio, etc. Lo mismo en los colegios, en la infraestructura comercial, porque, por ejemplo, San Pedro de la Paz, San Pedro de la Costa, todo lo que tiene que ver con la costa, tiene un mapa, ¿no es cierto?, de evacuación. Que también podríamos hacerle algunos reparos, pero tiene uno, en los que aparecen, no se establecen claramente las vías de evacuación, ¿no es cierto?, y hasta dónde la gente tiene que ir, y los puntos de encuentro que hay, de acuerdo a cada zona. Pero yo me pregunto, ¿quiénes conocen realmente ese mapa de evacuación? Lo conocen todos, en municipios lo tienen. Muy poca gente, yo creo, ¿no? Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo baja esa información? Es súper relevante, porque cuando llega el momento de... Todos sabemos que un maremoto es sumamente peligroso, que puede cobrar muchas vidas, que es una experiencia terrible. Pero poco saben qué hacer, exactamente, dependiendo del lugar donde habitan. ¿Y esta es la clave? La verdad es que, Manon, a mí me gustaría contar mi testimonio. Yo viví el tsunami en Dichato, y la verdad es que creo que hasta el día de hoy me es muy difícil recordar ese momento, porque estaba con mis dos papás, ya mayores. Y el tema de... Nos fuimos al cerro, recuerdo muy bien, y cuando nos avisaron que no había peligro de tsunami, recuerdo perfecto, que estábamos ahí en la madrugada arriba, porque dijimos, yo creo que lo más probable es que venga un tsunami, papás, y que vamos a tener que quedarnos acá. Y ahí la autoridad recuerdo perfecto que dijeron, bajen nomás a sus hogares porque no hay peligro de tsunami. Y bajamos, y vemos que llega esta ola, mi casa a tres metros bajo el agua, nosotros tratando de escapar, ¿cierto? Y realmente fue muy, muy difícil. Yo creo que para muchos que vivieron la experiencia, muchos incluso no pueden contarla. Hay mucha gente que murió. Entonces, no estamos hablando de que, oye, vino una ola y nada, esto pasemos página. Hay que realmente tomar conciencia de que tenemos que estar preparados, como región y como país, de que vuelva a ocurrir algo así, ¿no? No podemos volver a pasar por la improvisación y lo negativo que fue ese momento, la poca organización, ¿verdad? Y lo poco que conocíamos también de un posible tsunami, ¿no? Sí. Mira, lo que tú dices, hay muchos elementos que son dignos de analizar. O sea, primero, lamentablemente hubo un error de la autoridad por mala comunicación, por descoordinación, por las razones que hayan sido. Claro. Y lo que nosotros sacamos de aprendizaje, eso yo hablo como ciudadana, es que si hay un terremoto, un temblor de una magnitud tal que no te puedes mantener de pie. Ni siquiera esperas a saber si es que es un 7.3, un 8.algo, simplemente no te puedes mantener de pie, existe el riesgo de tsunami. Esa es como la primera conclusión que debiéramos aprender todos como ciudadanos. Porque no podemos depender siempre de la autoridad. Ahora, recientemente, con lo que pasó con esta falsa alerta de tsunami, resulta que era para la Antártica y algo pasó, ¿no es cierto?, con la empresa que distribuía el mensaje. Entonces, si fuera siempre depender o 100% de la autoridad, estaríamos en problemas, probablemente. Lo segundo es conocer cuáles son las vías de evacuación seguras, ¿no es cierto?, y los puntos donde podemos permanecer que sean seguros en cada lugar. Eso tiene que estar bien señalizado, tanto donde vivimos como si llevamos de vacaciones a un balneario, como por ejemplo, para educarse, ¿no es cierto?, en Lichato. Y tercero, saber más, informarnos más, educarnos más, preocuparnos. Y esa es la gran labor de la autoridad, porque lo que nos demostró el último maremoto y lo que ocurrió en Lichato fue que no fue una sola ola, ¿no es cierto?, fueron varias. Claro. Por lo menos tres de gran magnitud en distintos lapsos de tiempo. Exacto. Entonces, primero, saber en cuánto tiempo golpea la primera ola, más o menos cuánto tiempo tengo para arrancar, si es que, ¿no es cierto?, estoy en un lugar inseguro. Segundo, saber que son varias las olas que pueden, ¿no es cierto?, arremeter. Y además, tercero, tener presente que la inundación por tsunami puede ser tan peligrosa como la misma ola, porque esta inundación, que es la que en algunos lugares, ¿no es cierto?, llega, no precisamente la ola, viene abastando muchísimo lodo y muchísimo material de edificaciones, mira los barcos y todo. Entonces, esos son proyectiles que pueden golpear a una persona, dejarla inconsciente y pueden morir ahogada. O sea, el peligro es necesario conocerlo, no solo no olvidarlo, sino que informarse, saber, 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 saber. Claro. Y para eso hay que educar, educar, educar. Existen normativas que prohiban la construcción en lugares de riesgo en nuestro país hoy día, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las personas que vivimos en ese tsunami, mis papás, por ejemplo, siguen viviendo ahí mismo. Ellos no quisieron alejarse de su casa y ellos siguen ahí. ¿Existen normativas que te digan, no, sabe, que no pueden volver a construirse, no pueden estar hoy día viviendo, ¿cierto?, en este sector porque podría haber un eventual nuevo tsunami? Las normativas que existen hoy en día son bastante locales. Entonces, habría que atender el caso de cada costa en particular. Los planes reguladores, algunos se hacen cargo, ¿no es cierto?, de mantener una franja de distanciamiento respecto de la más alta marea para evitar, ¿no es cierto?, o mitigar el efecto del tsunami. Pero el efecto del tsunami no es solo una distancia que se cumpla, sino que tiene que haber también algún elemento de mitigación, un cordón dunario, un bosque de mitigación, ¿no es cierto?, que es lo que se pretendía hacer en Dichato cuando se reconstruyó. Y varios otros elementos, es decir, cada caso es particular. Y la normativa desde ese punto de vista restringe ciertas áreas, cuando son nuevas. En el caso de Dichato, es un caso completamente distinto porque lo vimos. Mucha gente, como dices tú, quiso seguir ahí. Y se negaban a moverse a ese lugar y reconstruían sobre los derriorados, digamos. Y bueno, ahí es un poquito más compleja la situación. Pero yo insisto que es un tema de tomar conciencia y educarse, porque, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo de que se construyeron casas antisonarias en Dichato, posterior al terremoto del 27F. Y esta consiste en hacer una estructura metálica levantada del suelo que permite que la ola no golpee tan fuerte la situación, sino que corta la ola, rompe la ola. Es un poco el objetivo. De tal forma que la vivienda que está en un segundo piso hacia arriba se vuelve más estable. ¿Y qué es lo que pasó después de un tiempo? Las personas vieron la oportunidad de cerrar ese primer piso o este nivel de suelo porque para ampliar su vivienda, para poner bodegas y con eso se pierde el objetivo, no sé, toda esta construcción antisonaria. Entonces, ¿a quién responsabilizamos con esto? Si las personas que sufrieron ese maremoto están actuando de esa forma. Exactamente. Entonces es una labor de todos. Exactamente. Estamos viendo unas imágenes que lo que más nos hace es, yo creo, recordar ese momento que yo creo que todos vivimos con tanto dolor y tanta angustia. Ahora, me imagino que esto no se va a poder evitar jamás, pero ¿cómo se puede evitar que sea un desastre como el que vivimos? Bueno, el desastre, o sea, se puede evitar o tratar de evitar que no se convierta en un desastre, que sea un fenómeno de naturaleza, que lo pasemos de alguna manera con cierta resiliencia, ¿no es cierto?, que podamos seguir adelante. Y para eso no solo la normativa se tiene que hacer cargo de poner zonas en las que se pueda construir, de delimitar las zonas, que se pueda construir, de pedir o exigir barreras de mitigación o de contención de las bolas, como estos cordones lunarios, bosques de mitigación, buffer u otros, hay varias posibilidades. Y hasta ahí algo de eso hace la normativa. Lo que yo agregaría es activar la opción de la evacuación vertical, porque en el caso, por ejemplo, de San Pedro de la Costa, no es el de Hichato que tenemos cerca a un cerro, en San Pedro de la Costa, frente a Michay, frente a Costa Norte, en fin, son kilómetros para llegar a la carretera y luego atravesarlo, ¿cierto?, y recién empezar a subir la cota. Entonces, en esos kilómetros, la gente, probablemente, algunos no alcancen, si hay personas de la tercera edad, gente con algún grado de capacidad, etc. Y lo vimos también en el ejemplo en Japón, que hubo gente que no alcanzó a hacer evacuación vertical. Entonces, es imperante, probablemente, que uno pueda pedir, normativamente hablando, me refiero, que la infraestructura, por ejemplo, de esos lugares tenga azoteas donde puedan hacer evacuación vertical, por ejemplo, los colegios. Por ejemplo, el edificio departamento. O sea, que no todo el mundo tenga que arrancar kilómetros, porque son dos o tres kilómetros, más o menos, en algunos casos más, en algunos casos menos, es que probablemente muchos no alcancen. Si llevo una persona en silla de ruedas, si te fijas, entonces, en cambio, la evacuación vertical es mucho más rápida y, bueno, se dio un golpe en el piso, pero no cobró ninguna vida. Así es el punto, las vidas. Sí, a veces es interminable el tener que ir al cerro. Vemos una cantidad de gente tratando de escapar. Entonces, los tacos que son, son realmente... Bueno, lo que vivimos ahí, me acuerdo que fue tal cual. Había una cantidad de tacos para subir al cerro, entonces, como dices tú, es muy importante tener un plan B, digamos, ¿o no? Sí, claro. O por lo menos poder repartir esos flujos. Si uno pudiera deber sacar la cuenta, ¿no es cierto?, de cuánta gente vive en el sector, cuántas alcanzarán a arrancar, cuántas lograrán a evacuar verticalmente, por lo menos la gente que tenga más dificultades para avanzar tanto. Porque lo que no se recomienda, justamente, es tomar el auto. Por ningún motivo. Porque, aparte de los tacos y los nervios del momento, uno puede chocar, pueden pasar más o atropellar a alguien, o sea, puede ser peor el daño que la solución en este caso. Claro. ¿Sería importante el financiamiento, por ejemplo, de proyectos en educación, tal como se hace en Japón, por ejemplo? Porque no sacamos nada con hoy día estar hablando de esto, si realmente la gente no la capacitamos para que pueda realmente tomar una buena decisión en caso de... Sí. Es un muy buen punto el que tú dices, y respecto a eso, nosotros en la universidad nos estamos haciendo cargo. Y se creó recientemente, bueno, ya vamos en la segunda generación, un magister en gestión para riesgo de desastre. Arquitectura resiliente y gestión para la reducción de riesgo de desastre. Pero qué interesante. Sí, sí, vamos en la segunda generación, ya. Y ahí, por ejemplo, abordamos las dos líneas, la gestión del riesgo, en la parte social, infraestructura, y otros, y también en la arquitectura. Es bastante completo, y fíjate que, como es algo nuevo para los inéditos, el primero en nuestro país, además, ha adquirido importancia nacional. Y ya de los primeros alumnos que están a punto de regresar, varios han encontrado trabajo, por ejemplo, en la UNEMI, por ejemplo, en el SOA, por ejemplo, porque es personal capacitado, que hoy en día no existe, entonces tiene otro valor. Y la verdad que ahí buscamos hacer proyectos, ¿no es cierto?, que visibilicen estas realidades de las que estamos conversando ahora, para sacar profesionales, ¿no es cierto?, que tengan otra visión del riesgo, y de la reducción del riesgo, de la gestión del riesgo, que es lo más importante, porque los riesgos los vamos a tener siempre. Claro. Y que estén todos estos profesionales capacitados que puedan bajar, toda esta información a la gente en general, para que sí realmente se pueda hacer algo oportuno y pertinente en caso de que pueda ocurrir algo así. Yo creo que eso, como dices tú, es súper necesario, capacitar gente, como lo está haciendo la universidad, para que así, ¿cierto?, todos podamos tener acceso a información más detallada de lo que se debe o no debe hacer. Exactamente. Y desde la academia, por supuesto, que cuando hay proyectos, por ejemplo, en esas áreas, nosotros tocamos estos temas, para ver si el alumno también, en su proyecto de título, en su tesis, quiere, ¿no es cierto?, interesa en el problema profundizar. Pero el Magister, como te digo, lo aborda de manera integral, y ha sido una tremenda experiencia. Hemos trabajado en el semestre pasado, justamente, en San Pedro de la Costa, que es un tremendo sitio de estudio, como modelo, digamos, para este tipo de eventos. Así es que, por lo menos tenemos la conciencia un poco tranquila, ¿no es cierto?, de que nos estamos haciendo cargo de este tema. Claro. Tan relevante. ¿A qué nos referimos con el sistema de mitigación de tsunami? Mitigar es apaciguar, es disminuir, es menguar algo. Como el tsunami, si alguna vez viene, depende de la dirección con la que venga, ¿no es cierto?, porque es distinto el efecto, no siempre va a golpear la ola igual en un terreno. Yo puedo disminuir su efecto, por ejemplo, si pongo un cordón dunario, un elemento que haga que la ola no pase en plenitud, sino que la vaya cortando, por ejemplo. Los muros rompeolas que existían en Japón. A veces, claro, algunos ni siquiera, cuando ha sido muy fuerte, de mucha magnitud, el tsunami no ha sido capaz. Pero para algunos, sí, en determinada forma. Poner vegetación, por ejemplo, sirve de mucho. Es un bosque de mitigación que se llama, que en el fondo lo que hace la ola, es golpear estos elementos, este bosque, por ejemplo, estos árboles, entonces disminuye su intensidad. Es como ir rompiendo un poco la ola, ¿te fijas? Y de esa manera llega con una menor velocidad, con un menor impacto. También hay bafes, ¿no es cierto?, de absorción, en que, o piscinas que se construyan, hay muchas cosas en el mundo, muchas soluciones tecnológicas hoy en día, y urbanas, en donde se crean específicamente para absorber estas inundaciones que traen los tsunamis. Y de esa manera disminuir la inundación en los barrios que siguen. Entonces, todas estas obras de infraestructura que son a nivel urbano, porque son de un territorio, no es por una unidad de vivienda, por supuesto, sino que abarcan un área mucho más grande, son importantes de realizar y de pedir, de alguna forma, en todos los sectores que sean objeto de posible, ¿no es cierto?, de riesgo de tsunami. A pesar de que hoy en día se han hecho modelaciones y se siguen haciendo, hay modelaciones algorítmicas, computacionales, que un poco simulan, ¿no es cierto?, cómo puede ser el tsunami, cómo va a llegar, con qué velocidad, con qué caudal de agua, con qué altura de la ola. Yo pienso que la naturaleza siempre nos puede sorprender, pero ya es un buen punto de partida anticiparse para prevenir cuando esto ocurra. Sí, ¿y qué ha pasado con las distintas alertas que hemos vivido este último tiempo? ¿Es posible que haya un nuevo tsunami, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, luego del que vivimos, ¿cierto?, este 27F? No, siempre está la posibilidad, y no solo porque nosotros tengamos un movimiento sísmico de magnitud considerable, sino que también porque exista un movimiento sísmico, por ejemplo, en las costas de Japón. Claro. O en otro país que enfrenta nuestras costas, ¿no es cierto?, y siempre está, y a veces también lo avisan así, la posibilidad de que un terremoto en otra parte del mundo nos provoque un tsunami a nosotros. O sea, siempre preparados. ¿Algún consejo que podamos darle a todas esas personas que hoy día nos están viendo y que claramente están dentro de este sector, digamos, complicado, esta zona de riesgo? Que se informen, que no esperen a que haya un evento para ver cómo actúan, que busquen en internet, porque lamentablemente si la educación no puede llegar a todos, uno puede acceder a ella, que busquen en las páginas de la ONEMI, que busquen qué cosas deben hacer, cómo protegerse, cuáles son las vías de evacuación que tienen en el lugar donde viven, cuánto tienen que recorrer, que hagan un poco el simulacro mental, porque a veces uno dice, ay, yo sé que es una vías de evacuación aquí, pero nunca sé dónde termina ni cuánto tengo que recorrer, por ejemplo. Y tengo que llevar a una abuelita, tengo que llevar a un niño chico, una guagua. Entonces, cuando uno se le ha enfrentado a eso, ¿cómo es la logística? ¿Quién se hace cargo de quién? Porque al final, de repente, una persona no puede con todo. Y a quién sabe. Entonces, todas esas cosas, ojalá tenerlas pensadas desde antes. Ahora, hay mucha gente que habla de las mochilas, de supervivencia, con agua, la interna y otras cosas, pero yo diría que más importante que eso es la evacuación oportuna. ¿Sabes lo que me pasa? Que con mucha gente que he conversado sobre esto, que viven justamente en esta zona de riesgo, han como relajado las medidas, como que dicen, no sé, ya vivimos el tsunami, ya estamos preparados, ya sabemos qué hacer. Entonces, yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos estar mucho más alerta si ya lo vivimos, porque podría nuevamente darse. Entonces, yo creo que ese es el llamado, tener un kit de emergencia, tener todo lo necesario para, en el caso de tener que ir, cierto, al cerro, o evacuar, hacerlo de la forma más rápida posible, ¿no? Sí, y yo creo que el tema de la memoria y no olvidar, como en todas las cosas, es súper relevante, porque, por ejemplo, no sé, en el caso de mi generación, yo nunca había habido un terremoto como el que vimos en el CTF, y lo menos en el maremoto del año 60 en Valdivia. Entonces, claro, mis papás estaban un poco más tranquilos, aún como la desesperación un poco, porque nunca nadie te había contado cómo es, cuánto puede durar, qué es lo que hay que hacer. Y cuando uno no sabe nada de nada, te ataca el pánico, ¿no es cierto?, y no sabe cómo reaccionar. Entonces, lo mejor es saber, informarse, y que las personas que hemos vivido este 27F, lo traspasemos a nuestros hijos también, que son más pequeños, y que probablemente hay generaciones que no tienen idea de cómo fue. Exactamente, nosotros le queremos dar las gracias a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, darte las gracias a ti, Manon, también por este espacio que me parece tan pertinente e importante de desarrollar, y que es la comunidad del contenido, así que te esperamos en una pronta oportunidad para seguir hablando de tan importante tema. Gracias, Constanza, por el espacio. Que tengas una linda semana. Igualmente. Bueno, y junto entonces con este espacio, nosotros lo que vamos a hacer es irnos a una breve pausa comercial, para ya estar de vuelta con mucho más de la comunidad del contenido. Los invitamos a que se queden y no se vayan de las pantallas del canal de la Universidad de Concepción. Este 11 de abril, las elecciones de convencionales constituyentes serán con paridad de género. ¿Qué quiere decir esto? En los distritos que repartan un número par de escaños, deben resultar electos igual número de hombres y mujeres. Mientras que en los distritos que repartan un número impar de escaños, la diferencia entre ambos sexos no podrá ser superior a uno. Para asegurar esto, la candidatura con menos votos del sexo sobre representado será reemplazada por la del sexo sobre representado de su mismo partido o lista si no hubiese partido que haya obtenido mayor votación. 11 de abril, elección de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate de todos los detalles en CERVEL.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. 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 A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TBU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de vuelta con ustedes este día lunes recargado de energía aquí en la Comunidad del Contenido porque mucho que nos gusta poder entregarles toda la información que sea importante para ustedes y que pueda hacerles pasar un mejor día de vivir. Es por eso que ahora vamos a ver qué está pasando con los mapas del COVID-19. Vamos inmediatamente a ponerlo en la pantalla para así ir viendo qué está ocurriendo realmente con los números del COVID-19. Vamos a ver entonces, aquí tenemos en los reportes diarios casos COVID-19 por regiones. Arica y Parinacota entonces los casos totales son 111. casos confirmados 824. Tenemos en Tarapacá entonces los casos totales 111 y los casos confirmados 824. Tenemos en Antofagasta los casos totales 221 y los casos confirmados 1.246. Tenemos en Atacama los casos totales 64 y los casos confirmados 527. En Coquimbo tenemos los casos totales 127 y los casos confirmados 1.265. En Valparaiso tenemos casos totales 480 y los casos confirmados 2.929. Tenemos en la región metropolitana casos totales 1.660 y los casos confirmados 10.050. En la región de Ojií tenemos los casos totales 228 y los casos confirmados 1.542. En la región del Maule tenemos casos totales 277 y los casos confirmados 2.119. En el Maule tenemos casos totales 277 y los casos confirmados 2.119. En Ñuble tenemos casos totales de 125 y los casos confirmados 851. En la región del Bío Bío los casos totales son 785 y los casos confirmados son 5.022. En la región de la Araucanía tenemos casos totales 339 y los casos confirmados son 2.327. En los Lagos casos totales 2.119 y los casos confirmados 1.310. En la región de los Lagos tenemos 262 casos totales y los casos confirmados 2.046. Aysén tenemos 20 casos totales y los casos confirmados 66. Magallanes tenemos casos totales 34 y casos confirmados 2.090. Ahí tenemos entonces cierto el reporte diario de los casos de COVID por región. Ahí estamos viendo también por ejemplo por provincia de Concepción tenemos casos nuevos 591. Número de casos acumulados 55.141 y número de casos activos 3.573. En Bío Bío tenemos los casos nuevos 95 y los números de casos activos 918. Tenemos en Arauco los nuevos casos activos 69 y los nuevos casos activos 465. En otras regiones los números de casos nuevos son 8 y los números de casos activos 34. Ahí tenemos entonces cierto ida un total entonces de los nuevos casos 785 como ya lo mencionábamos en un principio. Ahí tenemos por ejemplo por comunas Concepción casos nuevos 103, casos activos 128. Los Ángeles casos nuevos 42 y casos activos 504. Coronel tenemos los casos nuevos 72 y casos activos 476. Talcahuano tenemos casos nuevos 115 y casos activos 525. San Pedro de la Paz tenemos 65 casos nuevos y 415 casos activos. En la comuna de Hualpén tenemos 58 casos nuevos y 358 casos activos. En Tomé tenemos 17 casos nuevos y 182 casos activos. Chihuayante tenemos 51 casos nuevos y 342 casos activos. Tenemos en Penco 31 casos nuevos y 174 casos activos. Alto Bío Bío 0 casos nuevos y 2 casos activos. En Luta tenemos 39 casos nuevos y 217 casos activos. En Arauco tenemos 19 casos nuevos y 128 casos activos. En Arauco tenemos 19 casos nuevos y 128 casos activos. En Hualqui tenemos 21 casos nuevos y 102 casos activos. En Cabrero tenemos 15 casos nuevos y 94 casos activos. En Laja tenemos 6 casos nuevos y 42 casos activos. En Nacimiento, 3 casos nuevos y en los casos activos tenemos 31. Y Yumbel, 4 casos nuevos y 41 casos activos. Vamos entonces nuevamente con nuestra última pantalla de cifras. Tenemos en la comuna de Negrete, tenemos 3 casos nuevos y 13 casos activos. En Santa Bárbara tenemos 8 casos nuevos y 26 casos activos. En Tucapel tenemos 2 casos nuevos y 47 casos activos. En Curanilagua tenemos 10 casos nuevos y 89 casos activos. En Santa Juana, 4 casos nuevos y 16 casos activos. En Mulchen tenemos 10 casos nuevos y 68 casos activos. En Los Álamos tenemos 6 casos nuevos y 56 casos activos. En Antuco tenemos 0 casos nuevos y 1 caso activo. En Cañete 13 casos nuevos y 84 casos activos. Lebu 12 casos nuevos y 73 casos activos. Florida 15 casos nuevos y 38 casos activos. Tirúa 4 casos nuevos y 20 casos activos. San Rosento 2 casos nuevos y 7 casos activos. Quilleco 0 casos nuevos y 40 casos activos. Quilaco 0 casos nuevos y 2 casos activos. Y con Tulmo 5 casos nuevos y 15 casos activos. Y ahora vamos a revisar las comunas en la región del Bio Bio del Plan Paso Paso. Desde el jueves 18 de marzo a las 5 horas. Tenemos retrocede a Transición Santa Bárbara. Y retrocede en la cuarentena Tucapel, Quilleco, Mulchen y Cabrero. Ahí tenemos información entonces de la región del Bio Bio para este jueves 18 de marzo. Siempre se hace importante recordarles nuestras redes sociales porque muchas veces estamos, ¿cierto? Tenemos nuestra pantalla abierta y quieren ver alguna información que les quedó dando vuelta. Por ejemplo, sobre lo que hablábamos recién de tsunami, los casos activos, todo lo necesario. Nosotros tenemos todas estas plataformas digitales que como fin tienen el poder acompañar a las 24 horas del día. El horario, ¿cierto? Que usted considere que necesite esta información va, se mete por ejemplo a nuestro Facebook y tenemos todas las actualizaciones y todas las informaciones que ya hemos revisado en TVU. Y el Facebook es muy simple, TVU, para que nos agreguen inmediatamente y así puedan estar al tanto de toda esta información que como fin último tiene, ¿cierto? El tenerlos absolutamente enfermados. También tenemos el Twitter y el Instagram que es arroa tvu, que es bajo televisión, para que también entonces puedan ir viendo todo lo que va ocurriendo con TVU. Y si es que quieren hacer algo un poquito más directo, también tenemos nuestro WhatsApp destinado a que hagan cualquier consulta directa. Y este es el más 569-8158-8848. Ya lo saben entonces, para que puedan estar entonces siempre, todo el tiempo, enterándose de las informaciones que con gusto estamos realizando para ustedes. Ahora, no sé si les parece que vayamos a tomar contacto. Estamos en este proceso en vivo y en directo con nuestro periodista Javier Monsalves. ¿Qué estás haciendo Javier? Qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás tú? Bien bien conci, oye, mejor todavía porque no hace calor en conci, no soy fan del calor. No sé, tú sí, pero casi todas las mujeres son fan del calor. ¿Prefieres el frío o prefieres el invierno más que el verano? Sí, por supuesto. ¿En serio? Yo soy más como de mitad. Por ejemplo, yo creo que me gusta más la primavera. Este yo creo que es mi estación favorita. No tanto calor, pero tampoco tanto frío. O sea, tú eres de la parca vía de abrigar. De abrigarse lo suficiente y si te da frío te abrigas un poco, pero con calor no, si no tienes piscina cerca. Cierto, no, yo creo que ni un extremo es tan positivo. Oye, y te veo recorriendo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mira, estoy por diagonal, llegando casi a los Piggins. Vamos con Germán en la camioneta. Y claro, hoy ha sido tema los controles aleatorios, sanitarios, que se han instaurado en el Gran Concepción para evitar los contagios. Este día tuvimos 785 casos. Sí. No deja de ser para nada. Entonces quisimos recorrer las calles de Concepción para ver si es que realmente anda menos gente que en un día normal cuando no están estos controles. Oye, ¿con quién estás? ¿Quién va manejando ahí? Germán Olave. Mándale salud al Germán. Germán Olave, ok. Oye, no veo tanta gente, ¿ah? Sí, no, no, no anda tanta gente, ¿ah? A esta hora... Ha disminuido la cantidad de personas. A esta hora se ve poquito tráfico. Pero en la mañana, oye, te tocó estar ahí en el epicentro con Francisco Parra, que te veía ahí en las noticias. Sí, estuvimos en dos puntos en la mañana y nos tocó de todo un poquito, incluso hasta personas que fueron sumariadas, sancionadas, porque claramente no tenían los permisos que correspondían. Oye, te invito a escuchar una declaración del gobernador respecto a esta medida. Entre qué horas aplica y, por supuesto, cuál es la idea de tener estos controles para evitar que la gente llegue a Concepción. Escuchemos a Julio Natibia, que es el gobernador de Concepción, que hace referencia a estos controles que se instauraron durante la jornada. Comenzamos a las 9 de la mañana, se va a extender hasta las 22 horas y pretendemos con esto que las personas que transiten lo hagan con sus permisos, ya que va a ser fiscalizado. Claro, la idea es que las personas que transiten lo hagan con sus permisos o si no se van a encontrar con ese panorama de que simplemente se saca la boletita, ese talonario, y comienzan a añadir los datos y después tienen que pagar la multa. Entonces, qué más mal que tener la fila con el taco y más encima que llegas adelante y te sumarían. Oye, pero cuéntame, ¿cómo viviste en la mañana eso? ¿Había gente que estaban justamente recibiendo partes porque estaban sin sus permisos? Sí, claro, y obviamente no quisieron mucho hablar con nosotros porque estaban molestos, estaban enojados. Recuerdo que en los controles anteriores siempre se les daba la posibilidad a las personas que no tenían el permiso que los sacaran y así evitaban un parte, pero en la mañana no era así, era simplemente no los tenía y listo, vamos anotando los datos, se acabó. Porque claro, hay que tener medidas restrictivas un poquitito más fuertes y mira, te muestro la plaza, es menos gente de lo que vemos normalmente a esta hora sin los controles y creo que ha sido una medida positiva, un poquitito dura para algunos, pero claramente más efectiva que quizá una fiscalización aleatoria. Sí, yo creo que estos puntos de control vienen un poquito a amortiguar todo lo que hemos vivido en los días anteriores, o sea, yo de verdad que el día viernes quedé pero en shock, pasmada y plantada cuando tú mismo me dijiste, no, Contanza, si hay 916, 960 casos creo en la región del Vivido, creo que es la cifra histórica más amplia que hemos tenido de contagios, ¿o no? Sí, por supuesto. Oye, pero nos podemos superar un poco más y la idea es que no sea así. Por supuesto. La idea es que no sea así. Entonces, mira, estuvimos recopilando algunas impresiones del alcalde de San Pedro de la Paz y esa comuna está al otro lado del Vivido claramente y si quieres salir de ahí, la única opción que tienes es por los puentes. Entonces, él es un hombre que ha estado como en contra de las cuarentenas en general, pero hoy tiene una visión distinta de lo que se está desarrollando con los controles aleatorios. Escuchemos a Audito Renamal y que nos dijo respecto a lo que se está implementando en la comuna y el resto de las comunas del Gran Concepción. Vamos. No es razonable que este fin de semana hemos tenido 151 detenidos por infringir la norma. Por lo tanto, se ha hablado a la razón y esta no ha sido escuchada por los vecinos. Creo que la medida que se está aplicando es absolutamente necesaria. Quizás tardía, pero necesaria. La fuerza de la ley tiene que operar para poder salvarnos de esta epidemia. Le digo a los vecinos, hay que respetar las indicaciones que se dan del Ministerio de Salud. De lo contrario, no vamos a salir vivos de esta pandemia. Oye, claro, no vamos a salir vivos de esta pandemia y tiene mucha razón porque no es un juego el tema. Estamos hablando de vida o muerte en general. ¿Cuántas personas han perdido la vida en nuestra región, en el país, a nivel mundial? No estamos hablando de pocos, estamos hablando de miles, de millones casi de personas entonces que se han enfermado, que también lamentablemente han fallecido. Y claro, no es un juego. Oye, así está el centro, menos gente. De verdad creo que ha disminuido, por lo menos mi percepción en general, es que ha disminuido la cantidad de gente que anda circulando por el centro de Concepción y en el paseo por lo menos peatón. Y tiene entonces que haber servido el tema de los puntos de control, ¿no, Javier? Yo creo que por ahí va la cosa de que haya tanta, o sea, mucho más vacío. Vemos algunas partes ahí, tú nos estás mostrando. Y como dices tú, siento que, claro, hay poco tema de conciencia social. Vemos que, por ejemplo, hay 2% de disponibilidad de camas UCI. Entonces, yo creo que la gente ya tiene que empezar a tomar conciencia sí o sí. Como dicen, realmente estamos atentando contra nuestra vida y la vida de todas las personas que están al lado nuestro. Entonces, sí o sí se debe concientizar a la población. No puede ser que estén ahí fiscalizando y sacando parte a gente que ni siquiera están con su salvoconducto. Pero, ¿qué está pasando? Tenemos que tomar conciencia, Javier. Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, lamentable que tengamos estas medidas restrictivas, que nos cueste trasladarnos, transitar. Pero la idea es que ojalá que las personas que no tengan que hacerlo, no lo hagan, que se queden en sus casas. Pero, claro, todos tienen esa posibilidad. Ojalá todos se pudieran mover los que tienen que hacerlo, que son las personas que trabajan en los trabajos esenciales. Por supuesto, las personas de la salud, que muchas veces se encuentran con estos tacos y tienen que estar mucho más rato. Porque hay personas que simplemente quieren hacer algún tipo de trámite y lo pueden posponer o lo pueden hacer a través de internet. Pero lo cierto es que, claro, por lo menos a mi percepción es que anda menos gente en el centro. Y es lo que se busca. Hoy Concepción tuvo más de 100 casos nuevos. Es la comuna que más preocupa en la región del Bío Bío. Entonces, de ahí hay que implementar estos controles para evitar que la gente viniera al centro. Lamentablemente, en Concepción, en el centro, es donde se realiza la mayor cantidad de trámites. Sí, yo estuve en el centro, creo que el jueves, tuve que hacer un trámite que era impostergable. Y la verdad es que estaba, pero colapsado de gente. Unos tacos en todas las calles, ¿verdad? Colo Colo, Aníbal Pinto. Oye, estuve por lo menos unos 15 minutos tratando de pasar los tacos. Entonces, eso denota que la gente real... ¿Ah? Voy a subir a la camioneta porque esto es como bien dinámico, porque sigamos recorriendo. No solo le mostré más este panorama, sino que vamos a bajar un poquitito por los 15. Para que veamos, porque también hay controles aleatorios. No solo en los puntos, en los 11 puntos, yo que también en otros lugares. Voy a colojar el cinturón. Mientras consigue. Claro, mira ahí. Me gusta esto del... Yo no había estado contigo en este tema del Zoom viajero, ¿ah? El Zoom viajero de la región del Bío Bío. Me gusta. Porque sí es como que... Yo siento que voy contigo ahí de copilota, ¿ah? Voy disfrutando el panorama. De ver cómo hay tan poca gente. Concepción, me alegra muchísimo que así sea. Es una buena noticia dentro de tanta catástrofe y de tantas cosas negativas. Sí, por supuesto. Lo hemos implementado antes. Incluso, una vez con la CONI, recorrimos hartas calles de Concepción. Sí. Y... Le aprovechamos de mandar saludos a la CONI Rivera. Sí, hace rato que no tengo... Bueno, nos contactamos diariamente para ver el tema de la pauta, pero... Así en pantalla, hace rato que no la veo. Bueno, ella había estado en vacaciones. Ella también, así que... Eso, pero claro. El equipo siempre está ahí presente. Oye, y este Oji, ustedes lo pueden ver a través de la cámara... Mira, mira qué interesante que se vea poquita, poquita gente. De verdad que eso demuestra entonces que estos puntos de control que se están implementando en la región del Bío Bío nos caen de perilla, poye. ¿Ah? Me dio un poco de risa eso. Nos caen de perilla, poye. Me acordé de una amiga, por ejemplo. Oye, nos caen de perilla, poye. Sí, me gusta eso. Entonces, tenemos noticias alegres en cuanto a la cantidad de gente que transita en la región del Bío Bío. Se ve poco, ¿cierto? Poca congestión ahí. Y esa zona es la zona más transitada en este horario, ¿ah? De O'Higgins. Así que, positivo. Me gustó el despacho de hoy día, Javier. ¿Qué querés que te diga? No, nosotros igual. Por supuesto, así le mostramos concepción. Algunas personas, incluso, gracias a estos despachos, pueden salir un poquito de su casa. Hay gente que lleva mucho tiempo recordándose del COVID-19. Y claramente, salir un poquitito a recorrer de repente, es como casi si lo estuvieran haciendo ellos. Hay una gran diferencia, claro. Pero muchas personas agradecían a través de redes sociales cuando hacíamos estos recorridos por el centro de Concepción o por algún lugar de alguna u otra comuna. Lo hicimos bastante también para el estallido social. Recuerdo bien que había harta participación de la gente. Así que, claro, lo estamos retomando un poquitito para ver el centro, cómo está funcionando hoy. Así que, realmente, han hecho efecto los 11 puntos de control. Sí, ¿sabes lo bueno también? Que mucha gente está en casa realmente siendo la cuarentena que corresponde. O realmente, ¿cierto? Solamente respetando lo que tiene que ver con esto de estar encerraditos en casa. Entonces, poco pueden ver lo que está pasando en las calles. Entonces, de cierta manera, tú eres como un poquito el reflejo de lo que podrían ser ellos si es que estuviesen ahí en las calles. Así que, me encanta, me parece muy divertido esto e interesante de ir recorriendo las calles. ¿Dónde estás ahora, exactamente? ¿Esto es San Martín? Sí, San Martín, llegando a Lincollán. Ya. Y, claro, nos demoramos un poquito. Esperamos un semáforo nomás. En un día normal estaríamos esperando un poco más. Y, claro, nos encontramos con los ciclistas que se van cruzando de repente. Y hay que tener harto ojo con ellos, claramente. Pero, el centro se ve muy distinto a que cuando no hay cuarentena, por supuesto, y cuando no ha habido estos controles anunciados y que se van a mantener por lo menos una semana. Así es. Te damos las gracias. Qué rico escucharte bien, Javier. Me gusta verte bien y con el mismo ánimo de siempre. Por supuesto. Y así vamos a seguir. Así que estamos en contacto. Cualquier novedad, nos volvemos a encontrar. Te vamos a estar esperando. Nos vemos. Un besito grande para ti y para Germán, que está ahí de piloto. Sí, te manda un puñito del amor, dice el botaco. Abracitos virtuales, mis chicos. Oye, bueno, y nosotros... Chau, chau. Chau, chau. Nosotros nos vamos, entonces. Vamos, les parece, a ver, seguir viendo los puntos de control que estábamos mencionando justamente con Javier para que la gente se haga cierta idea de dónde están instalados. Vamos a ver inmediatamente nuestra cámara amiga. Lo que vamos a hacer es irnos a la pausa y justamente mientras nos vamos a la pausa vamos a ver estos puntos de control. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Descubre, crea y diviértete con contenido exclusivo creado para público infantil y familiar. Disponible en señal abierta digital para todos. Sé parte de TV Educa Chile, la nueva señal infantil nacional. Gracias por ver el video. Estamos en Riri, una pequeña localidad de la región del Bío Bío. Nuestra Señora de Buena Esperanza es nuestro nombre religioso. Riri quiere su importancia por el oro y se hace el camino del oro en 1591. Son tres campanas, la más grande a la vocación de Nuestra Señora de Buena Esperanza, nuestro nombre religioso. La de la orilla de la calle o al lado oriente a San Felipe Neri, que fue la iglesia de Yumpel en su inicio. Y después por las veneraciones a San Sebastián se le cambió el nombre de la traducción. Y la otra campana representa todas las otras iglesias que atendía el curato de Buena Esperanza. Fundidas en 1720, las campanas de Riri se transformaron en un ícono de la localidad, la cual fundada en 1586 por el gobernador Alonso de Sotomayor guarda antiguas tradiciones de nuestro país. Y el arroz ahora se está rescatando para reconstruir casonas que fueron casas típicas de acá y de muchas localidades. Se volvió al adobe. El adobe es un amigo del hombre donde mantiene la frescura en el verano, su casa, la temperatura en el invierno. La historia señala que en este lugar se encontraron unas hostias, las cuales habían sido robadas por unos jóvenes desde el templo. Por esta razón se levantó esta cruz, transformando a este espacio en un punto de reflexión y retiro espiritual. Años después, quienes participaron del hurto habrían quedado ciegos. Rere es un punto de encuentro, de fe, de retiro espiritual y de riqueza patrimonial. De venir a visitar Rere, de encontrarte con la historia, y nos da un poco de melalcolía, de mostrar tan poco que va quedando. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es eso, directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región. Tbu.cl es el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Feliz y contento de estar contigo! ¡Gracias! Ya lo vamos a estar comentando en un ratito. Pero en general, no pasa mucho. Bueno, ahora está pasando harto en el fútbol chileno, en el futbolista, y llamaron a paro. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán lo que no están tan familiarizados con el fútbol nacional, con el deporte. Porque se aprobó, voy a resumirlo, porque la verdad es una teleserie larguísima. Se aprobaron las bases de los campeonatos de primera, de primera vez y de segunda, y el torneo de segunda división se estaba aprobando, pero sin tener un ascenso. O sea, ser campeón no servía de nada. El campeón tenía que jugar un partido de repechaje con un equipo de la categoría de más arriba, para recién ahí subir. Entonces, ante tamaño injusticia, los presidentes de los clubes pusieron el grito en el cielo, con toda razón, y el sindicato de futbolistas también se unió. Y ellos dijeron, en resumen, si es que esto no se soluciona, nosotros no jugamos. Porque al final los futbolistas son los dueños del show, son los dueños del espectáculo, ellos son los que juegan. Y en eso está, hay reuniones, hay avances, menos mal, pero aún no se salga este tema. Claro. Y, Samuel, con respecto a eso, ¿cuáles son los problemas que podrían acarrear para el ámbito del fútbol el que se hagan este tipo de problemas o que se hagan este tipo de paros? O sea, Conci, es la última medida de presión que tienen los futbolistas, digamos, para poder conseguir ciertas cosas. En este caso es que los profesionales de la segunda división puedan, digamos, tener un torneo acorde y puedan tener este beneficio del ascenso. Ahora, puede traer muchos problemas. Créeme tú que si hay una opción de que el Consejo de Presidentes, que fue la entidad que determinó que no haya censo directo de la segunda división, de la primera vez, si hay una forma de poder presionar al Consejo de Presidentes a cambiar su determinación, es justamente un paro de futbolistas. Y esto se va a hacer efectivo ahora, fíjate que este domingo, todavía no hay lugar, tampoco hay hora, pero este domingo se disputa un torneo que se llama Supercopa entre dos de los equipos más importantes de Chile, Colo Colo por un lado y la Católica por el otro. Y de mantenerse este paro de futbolistas, no se jugaría ese partido. O sea, ese nivel de consecuencias tiene una determinación como esta por parte del SESUR, que es el sindicato de futbolistas profesionales. Claro, y en el caso, Carlos, que esto no se juegue, ¿de qué manera repercute el que en el fondo se suspenda en todo este tipo de encuentros? Complica muchísimo. En cualquier escenario, obviamente, es una dificultad mayor que se suspenda en los torneos de primera, de primera B y de segunda edición, porque te altera toda la temporada. Siempre el calendario es súper acotado de los partidos que se programan, porque también hay copas internacionales de por medio. Hay Copa América, se supone que este año hay Copa América, la que se debía haber disputado el 2020. Se supone que se va a jugar ahora. De hecho, hoy salió la programación. Altera todo, altera todo. Pero, ¿por qué digo yo aún más en este momento? Porque con la pandemia, con el COVID-19, el año pasado ya se suspendió, por ejemplo, la Copa Chile. Una Copa Chile que se tiene que reprogramar para esta temporada. Entonces, está todo ahí, calendario complicadísimo. El TNT Sports, que ahora es el ex canal del fútbol, ellos van a poner el grito en el cielo si es que no se juega, porque ellos aportan millones de dólares a los equipos. Entonces, es un tema, la verdad, que complica bastante. Esto se tiene que solucionar esta semana. Sí o sí, porque como decía Samuel, hay una Supercopa que se juega entre los dos de los equipos más poderosos, más importantes del país, que es Colo Colo con la Católica. Entonces, esto urge una solución temprana, lo antes posible. Ya es tarde, te diría. Entonces, ya se tiene que solucionar lo antes posible. Y así como se suspendió ya fútbol producto del estallido social a fines de 2019, los canales de televisión ya no van a permitir, o TNT Sports en realidad, el canal de televisión, no va a permitir que se vuelva a suspender fútbol por este tema. Así que los presidentes van a tener que encontrar alguna solución. Acá son en su mayoría los de primera edición los que tienen la palabra, porque son los que tienen más peso en este consejo, digámoslo así. Sí, Samuel, esta semana entonces se debería llegar a algún acuerdo. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esos acuerdos o cuáles son esos caminos en caso de que se llegue a alguna solución? Hay un solo camino, Consi, que el CIFUC está dispuesto a aceptar para deponer su paro. Y que es únicamente que haya un ascenso directo desde la segunda edición a la primera edición. Ese es el punto de partida. No hay otro tipo de acuerdo, no hay otro tipo de tratativa, ¿no es cierto?, con la NFP para deponer el paro. Solamente se parte la base de tener un ascenso directo. Y esto es lo que está justamente conversando ahora. Hay crimen en este momento, a esta hora, cuando son ya 15 para las 4 de la tarde, Consi, hay tremendas reuniones, intensas reuniones, mejor dicho, en la NFP, entre la gente, la dirigencia de todos los chilenos, entre los dirigentes de los diferentes equipos nacionales, porque son horas vitales. En este momento hay negociación. Créeme que la NFP, que es el fútbol chileno, la dirigencia del fútbol chileno, va a tener que colocar algo sobre la mesa para que los dirigentes vayan deponiendo su determinación. Puede ser de negro, pueden ser ciertos acuerdos, aquí a Pulsifastormeos, pero créeme que haya una intensa negociación hasta la misma hora, porque, como decía Carly, esto ya no va para más, viene la Supercopa. Fíjate que, para hacer una reunión, esto se determina en un Consejo de Presidentes, y para el Consejo de Presidentes, para citar la reunión, se cita con 72 horas de anticipación. Es decir, ahora se debe estar sentando las bases para lo que va a ser la reunión, ¿no es cierto?, donde se va a determinar finalmente el futuro del fútbol chileno. Ahora, eso es en el caso de que se llegue a un buen encuentro. Yo pensaba en dos caminos, en el camino del acuerdo, y en caso de que no se llegue al acuerdo, Carlos, ¿realmente se van a suspender todo este tipo de encuentros, o sí o sí se tiene que llegar a un advenimiento, digamos? Se tiene que llegar a un acuerdo, que obviamente no a todos los deja conforme siempre. Claro. Es difícil lograr un acuerdo donde todos estén siempre 100% satisfechos, pero esto se tiene que solucionar de alguna manera, porque antes del paro de futbolistas, la primera medida de presión fue la propia segunda edición de los dos equipos que componen esta categoría. Ellos dijeron, no vamos a jugar, no nos vamos a presentar. Eso obviamente tampoco es tan simple como que no se presenten, como que no desarrollen el campeonato, porque se pueden ver sometidos todos a castigos gigantes. Pero si se unen, claro, es difícil castigar a dos equipos. Si fuera uno o dos, claro, se castiga rápido, desafiliación de inmediato, luego las sanciones que correspondan. Pero por eso es importante que estén actuando en bloque. Hoy están todos muy unidos los clubes de la segunda división. Los de la B están peleando con los de segunda, porque, como decía recién, no todos están conformes siempre cuando se busca llegar a un acuerdo. Los de primera están ahí como más tomando palco, calladitos. Y ellos tienen mucho que decir en este momento porque su voto en el Consejo de Presidentes vale doble. Y como creo que lo mencionaba también el SAMI hace un ratito, acá lamentablemente los que tienen que revertir esta decisión que ellos mismos tomaron son los presidentes del Consejo. Es el Consejo justamente el que tiene que votar, el que tiene que revertir esta decisión del medio cupo de ascenso de segunda edición a primera, a primera B. y prontamente ya se tiene que citar un Consejo de Presidentes donde se debe arreglar el tema, porque que una categoría tenga solo medio cupo no tiene mucho sentido. O sea, yo el otro día armaba una nota y daba el ejemplo. Esto es como ir al colegio y sacarse puro sí de todo el año y no pasar de curso. No tiene mucho sentido. Tienes toda la razón. Ojalá se llegue a un buen puerto. Esta semana entonces se definiría lo que pasa, Samuel, con esta noticia, ¿no? Exactamente, esta semana esperamos todos. Ahora, uno con los dirigentes del fútbol chileno, Conci, nunca tiene que dar nada por sentado, porque ya esta decisión de la que estamos hablando es una decisión sin mucho sentido deportivo, sin nada de justicia deportiva. Entonces, ahora solo le queda al presidente de la LPP tratar de conversarlo nomás. Es una noción y es muy cierto. Tú lo dices, Conci. Si no se da esto, vamos a tener en el futuro, ¿no es cierto? Porque ya amenazaron los dirigentes del fútbol chileno con jugar con juveniles. Obviamente, por el paro, no pueden jugar con profesionales, jugarían los juveniles. El canal del fútbol, que es el máximo proveedor económico del fútbol chileno, pondría en el silu y quedaría realmente, quedaría la crema del buen chileno en nuestro país. Así que esperemos, ahora está reunido el presidente de la LPP con los dirigentes del fútbol chileno, debiésemos tener noticias esta tarde. Y ojalá esta semana ya terminar, ya tener un acuerdo con respecto a esta situación. Vamos a cruzar los dedos, entonces, como para que no quede la crema, como dices tú, Samuel. Ojalá que sea todo positivo. Esta semana, entonces, se define. Y ojalá que tengamos fútbol prontamente y que esto de alguna vez por todas se resuelva. Ahora, no sé si, Carlos, ¿sería importante pasar a temas positivos como lo que es Guachipato y el debut en la Copa Sudamericana? Sí, por supuesto. Juegan mañana contra Deportes Santofagasta en el norte. Es una Copa Sudamericana bien atípica esta, porque Guachipato, Audrax, la Oveconce, el equipo que juega siempre en la Copa Sudamericana, enfrenta equipos de otros países. Es un torneo internacional. Pero este torneo, desde 2021, tiene un formato nuevo donde tienen que jugar, primero, contra equipos de tu propio país, en este caso, Guachipato contra Antofagasta, y le toca a Palestino también contra Cobresal. Y de ahí, el que sea ganador de cada llave, se juegan partidos de aire y vuelta, primero en Antofagasta y después en Talcahuano, en este caso, va a clasificar una fase de grupos, donde ahí sí va a jugar contra equipos de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de donde diga, en realidad, el sorteo. Y juega Guachipato mañana. Y el hincha está un poquito inquieto. Los hinchas siempre exigen harto. Son mañosos, sean del equipo que sea. Obviamente quieren ver a su equipo siempre arriba. Y Guachipato, en este caso, está prácticamente con el mismo plantel del torneo pasado, y con varias bajas. Porque se le fueron 23 goles. Se le fue su goleador, Juan Sánchez Sotelo, a Palestino. Se le fue el ecuatoriano, Joffrey Escobar, a Independiente del Valle. Se le fue Sebastián Martínez, a Palestino. Diego Yarsun, a Everton, Yerko Urra, Temuco. Y no han llegado reemplazantes que estén a la altura. Solo han incorporado un delantero, que es César Huanca. Entonces, el hincha, obviamente, está con la idea de que van a un torneo internacional, pero quieren competir, quieren pelear, quieren apuntar alto, y el equipo está despotenciado. Entonces, en ese panorama, Guachipato va a enfrentar mañana a Antofagasta a las 21.30 horas en el norte. Oye, entonces estamos hablando, Samuel, de un plantel de cierta manera incierto para poder tener un buen desempeño en esta Copa Sudamericana. ¿Qué piensas tú? O sea, yo creo que es un plantel que quizás puede dar pelea en el ámbito nacional, pero cuando hablamos de un torneo como la Copa Sudamericana, con varios de los mejores clubes del subcontinente, Conce, son palabras mayores. Yo no esperaba que si se desprendió Guachipato de jugadores como Cris Martínez, como decía Charlie, un goleador del fútbol chileno. Sánchez Otelo. Sí, sí, perdón, Sánchez Otelo. Iban a llegar jugadores acordes en la medida, en la medida, ¿no es cierto?, o del nivel de Sánchez Otelo. Lamentablemente tenemos la situación de que Guachipato se ha reforzado, y digo entre comillas, reforzado, con gente muy joven, como el César Huanca, un chico de 19, 20 años, que viene de Iquique, y un cúmulo de jugadores más que son jugadores que han vuelto también, ¿no es cierto?, que son gente muy, muy joven, y que uno tiene justamente la duda si van a poder rendir o no en el ámbito internacional. Por lo pronto, es un partido frente a Deportes Santofagasta, conocido, ¿no es cierto?, jugaron dos veces en el año pasado. Debería sentar adelante Guachipato, pero uno espera que se avanza, ¿no es cierto?, pueda seguir reforzándose, considerando, ojo, que se avanza, ¿no es cierto?, y va avanzando, se va metiendo en este torneo, es mucho el dinero que también viene de vuelta por parte de la Conmebol, así que esperar es lo mejor simplemente, pero uno espera mayor cantidad y calidad de jugadores en Guachipato. Carlos, ¿cómo lo ven los entendidos y la hinchada? El encuentro de mañana. Claramente están con ánimos bajos, justamente como hablan ustedes acerca de un plantel que quizás no va a dar el ancho, o igualmente con todas las ganas y la fuerza de que tenga un buen desempeño, Guachipato. Sí, mira, yo encuentro que el partido de mañana es un panorama totalmente incierto, puede pasar cualquier cosa, lo puede ganar perfectamente Guachipato, porque así como dijimos recién que, claro, se despotenció con las salidas que nombramos, también mantuvo la base. O sea, el equipo se despotenció en ofensiva, pero el resto prácticamente son los mismos titulares de la campaña anterior, con un técnico que aprovechó la oportunidad con Juan Lugera, que lo confirmaron, que él trabajaba en las divisiones menores, y por ahí también está esta merma ofensiva en ataque, pero el resto es la base, entonces se puede interpretar de dos puntos de vista lo que puede hacer Guachipato mañana contra Antofagasta. Ahora, los Pumas, justamente de Antofagasta, armaron un plantel con varias incorporaciones, también perdieron algunos jugadores, cambiaron de técnico, está Juan José El Coto Rivera, que llegó con Coquimbo a la semifinal de la Sudamericana en la última temporada, entonces es un partido de pronóstico reservado, es una llave en general muy pareja, porque por algo están ambos en la Copa Sudamericana, se lo ganaron con sus méritos, Antofagasta estuvo también en la temporada anterior en puestos de Copa Libertadores, bajó el nivel del equipo, por lo mismo cambiaron técnico, pero en estos torneos internacionales, es todo tan parejo, de hecho, Guachipato el año pasado contra Antofagasta en Talcahuano, empataron sin goles, y cuando jugaron en el norte, ganó Antofagasta por 2 a 1, en un partido igual muy apretado, entonces, en este tipo de competiciones, no te regalas nada, sales más a esperar lo que te proponga al rival, por ahí ninguno de los ninguno de los dos propone tanto, entonces, yo creo que la llave va a ser súper pareja, clasifique el que clasifique, no va a ser por una diferencia muy grande, muy holgada, porque así como Guachipato ha mantenido una base, y se es potencia ofensiva, el propio Antofagasta es un equipo en formación, es un equipo con muchos jugadores nuevos, y sabemos que cuando un equipo llega mucho refuerzo, les toma un par de partidos también a agarrar rodaje. Claro, le vamos a mandar las mejores vibras a Guachipato, para que le vaya muy muy bien, todo puede pasar, como siempre comentamos, esto del fútbol es así, yo creo, así que, nuestros mejores deseos para el equipo, que le vaya muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, sí, no siempre tenemos equipos de la zona representándonos a nivel internacional, así que, obviamente, todo el éxito que se puede meter en una fase de grupo sería extraordinario, porque garantiza varios partidos contra contra equipos importantes en algunos casos del continente, brasileños, argentinos, uruguayos, etcétera. Sí. Oye, Samuel, ¿y qué está pasando con nuestro deporte, Concepción? Creo que el sábado se unbló un mes de la derrota ante Vallenar. ¿Cuál es el panorama de este equipo? El panorama, Conci, es bueno, fíjate, es bueno. Hasta hace poco tiempo atrás estábamos todos tristes por el Conci, porque había encendido al fútbol armatero, había perdido, ¿no es cierto? Mucha gente triste, pero fíjate que salió primero una ventana y yo te diría que ahora una puesta, porque hay un tema con Vallenar, que fue justamente el equipo que se salvó, se salvó el descenso a costa de Porto y Construcción. Bueno, Vallenar tuvo una serie de problemas administrativos, fue denunciado por la unidad de control financiero a, ¿no es cierto?, del ANFP. Su caso llegó al Tribunal de Disciplina del Fútbol Chileno y la primera sala de este tribunal le quitó tres puntos a Vallenar, lo que significa su censo directo, y que Ponce se salvaría. Esto tiene que ser ratificado en la segunda sala. Hoy día, justamente, es la fecha tope para que Vallenar haga sus descargos en la segunda sala. La segunda sala toma estos antecedentes, ¿no es cierto?, y da su decisión final, que es una decisión inapelada. Es decir, si la segunda sala del Tribunal de Disciplina dice que Vallenar pierde los tres puntos, significa, entonces, que Vallenar desciende y Deporte de Concepción se mantiene en el fútbol profesional, lo que, obviamente, todos estamos esperando. Son horas claves también. Hoy día, como te digo, en la tarde se reúne Vallenar con la segunda sala del Tribunal de Disciplina y yo creo, calculamos, fíjate, con los chicos delante que no más allá de una semana ya tendremos la decisión final por parte de la segunda sala. Es decir, de aquí, creo yo, al lunes de la semana debiésemos saber ya si Conce se mantiene o no en el fútbol profesional. ¿Seguimos, entonces, de cierta manera, jugando este partido fuera de la cancha, Carlos? Sí, totalmente. O sea, claro, el sábado se cumplió un mes, justamente ese 2 a 0 de Vallenar a Concepción y en primera instancia el futuro era complicado para el Conce porque era volver otra vez al fútbol amateur, esta vez por lo deportivo porque la otra vez fue el castigo, la desfilación que los mandó ahí a tercera división, pero fue complicado, el hincha ahí estaba decepcionado, inquieto, triste, lo normal, después de descender, pero apareció esta ventanita, esta puerta, como dice Samuel, en torno a que, mira, siempre el tema de salvarse por secretaría o ascender por secretaría por temas administrativos es mal visto. Claro. Es como que, en este caso, por ejemplo, los hinchas de Fernández Vial están diciendo, ah, si el Conce se salva por secretaría, nada que ver, pero el Vial también está peleando por ahí alguna chance, quizás para subir, por temas administrativos, porque el doctor O'Win está complicado, pero ese es otro tema que da para largo. Pero, acá Concepción, lo han sancionado, con descensos, y con una desafiliación, por temas, de tipo administrativo, por problemas de sueldos, por problemas económicos. También por secretaría, como dices tú. Claro, entonces, si hoy Concepción, hizo todo bien en la temporada, y un club, no cumplió, tiene que pagar, lamentablemente, hoy le toca a Vallenar, vivir lo mismo que le ha tocado vivir, a Concepción en su momento, a varios equipos. Entonces, si te castigaron tantas veces, bueno, y te puede tocar, bienvenido sea. Obviamente, no es el escenario ideal, salvarte de un descenso por secretaría, porque los partidos se ganan en la cancha, pero también es importante el trabajo que hacen los dirigentes, de pagar a fin de mes, de cumplir, de ser responsables, de pagar cotizaciones, de no tener problemas con las licencias médicas, y eso hoy, a Concepción, lo podría mantener en la categoría. Esto, obviamente, tiene que ratificarse, porque el otro día, a Vallenar, ya lo castigaron con la pérdida de tres puntos, pero ellos, tienen que apelar, van a hacer eso este miércoles, justamente en la segunda sala, y de ahí, más o menos, ya se va a poder, especular, o sacar conclusiones, si es que el Conce va a seguir o no, en segunda, de manera oficial, como decía Samuel, en todo caso, la próxima semana, porque, hasta que los hinchas del Conce, no vean el papel, no vean el documento, que les diga, que se van a quedar en segunda, no deja de ser una especulación. Sí, y en torno a eso, Samuel, ¿cómo se ve a la hinchada? Siempre es importante destacarlos, porque son el corazón, quizás, de cualquier equipo de fútbol, ¿cómo se ven ellos, con tanto trabajo de secretaría, que se ha estado viviendo? La hinchada, Lila Conce, debe ser, a nivel nacional, una de las hinchadas, más fieles que tiene el fútbol. de todas maneras. Ellos han pasado por todo, o sea, ellos han visto el infierno. De todas maneras. Claro, y se han mantenido fieles, y ellos han mantenido a flotar el club, digamos, en lo económico, ¿no es cierto?, y en todo ámbito, es gente muy participativa, es gente que sufrió mucho este descenso, ¿no es cierto?, que todos pensamos que no debió darse, Conce tenía todo para mantener la categoría, pero el deporte es así. Y es gente que, no te quepa duda, que ahora, que si Conce tiene esta segunda oportunidad, va a estar ahí presente, apoyando al club. Además que, Conce fíjate, va a ser, está haciendo cambios, a nivel administrativo. Él estaría un poco las puertas, va a ir a un inversor, un inversionista, a colocar lo que es las lucas, para poder armar un equipo bien competitivo, para esta segunda división, si es que se mantiene. Por otra parte, también viene un antiguo dirigente, también, que es muy cercano a la NFP, un tipo con mucho poder, en ese aspecto. Por tanto, se está armando, administrativamente, se está armando muy bien, justamente, para que esto después se transurte, en lo deportivo, y Conce sea uno de los equipos, que pueda ser protagonista, en esta segunda división, este año 2021. Así que, créeme que la gente está expectante, que a menos que ayer, que a poco chiquillos, hay que tener paciencia, pero todo indica, fíjate, hay muchas, hay muchos trascendidos, que llegan desde la propia NFP de Conce, y todo indica, que, eh, Vallenar, no tiene por dónde, salvarse de este, de este problema con la segunda sala, y que Vallenar sería, justamente, el equipo que descendería, a la tercera división, y que por, por lo tanto, Conce se mantendría. Así que, todas las señales apuntan a eso, el, fíjate que hubo una decisión, de la primera sala, que fue, eh, totalmente absoluta, cinco votos a favor, serán en contra, justamente, restando en los cinco puntos a Vallenar, y esto debiese, justamente, confirmarse ahora en la segunda sala. Es cosa de tiempo, un poco sabía, como dice Charly, el miércoles es la reunión, hasta el miércoles puede hacer sus descargos, eh, Vallenar, y tendríamos ya pronto, la decisión final de la segunda sala, que ojo, no es apelar, es la decisión final. Nosotros, bueno, siempre esperamos que, todos los equipos de la zona les vaya bien, o no, creo que eso es, es importante, debido a todos los esfuerzos que hoy día, también hablamos de una pandemia, que, obviamente, el estrés que le debe conllevar, estar en un, en un equipo de fútbol, y todo lo que conlleva, cierto, alrededor de cualquier equipo, debe ser muy, muy difícil hoy día, así que, esperemos, yo creo Carlos, que, que todo vaya bien, ¿no? Sí, por supuesto, sí, mira, lamentablemente, para Alconce, está el antecedente de que a Vallenar, la primera sala, lo ha castigado en varias ocasiones, pero la segunda sala, suele revertirle los fallos, entonces, por eso mismo hay nerviosismo, en cualquier instancia, cuando te castigan en la primera sala, lo normal es que la segunda sala lo ratifique, y en este caso, el fallo fue 5-0, en contra de Vallenar, entonces, si no pasa nada raro, nada extraño, Concepción debería mantener la categoría, pero sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y claro, o sea, para la región, fue una muy mala noticia el descenso del Conce, importante, también que Fernández Villal no haya podido subir, el descenso del Aude Concepción también, una pésima noticia, el futbolero en general, disfrutaría teniendo a todos los equipos en primera división, a Naval, a Lota, Yublense ahora volvió, que bueno, Chillán está un poquito lejos, pero también es parte de la zona, ya no es región del Bío Bío, pero es un equipo cercano, entonces, ¿por qué no tener en un mediano, largo plazo, ojalá corto, a todos los equipos ahí en primera división animando el campeonato? Así es, vamos a pasar los Bío Bío, entonces para que así sea, qué rico que hayan estado con nosotros, como siempre, se hace un gusto, se acorta el día con este espacio, porque pucha que es agradable tenerlos aquí, compañeros periodistas, gracias Samuel por haber estado hoy día inundándonos con todas estas noticias importantes del fútbol. Gracias a chicos, siempre un gusto, que nos llenas de energía, eso es muy bueno, porque nos llenas de energía para continuar la tarde, así que, feliz, siempre a tu disposición acá en UNTU. Carlos, también un lujo tenerte aquí este día lunes. Sí, no, o sea, igualmente para ti, me sumo a las palabras de Samuel, un golpe de energía, obviamente, y se agradece también la buena onda por estar acá siempre los lunes compartiendo todo lo que está pasando en el deporte. Ojalá de aquí a las próximas semanas tener más noticias positivas para ir compartiendo. Vamos a cruzar los dedos para que así sean noticias positivas en todo este ámbito, que tengan una gran semana chicos. Igual Consi, nos vemos pronto. y nosotros, entonces, con nuestros amigos del video, nos vamos a hacer una breve pausa comercial, para ya estar de vuelta, entonces, con todo lo que aún queda, aquí en la comunidad del contenido. Se viene cultura, sí, para cerrar entonces este, este programa de día lunes. no se vayan. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bio Bio, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa, y todos los programas que emitimos en tbu. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, facebook, twitter, instagram y youtube. Te invitamos a visitar tbu.cl, y enterarte de las noticias de tu región, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nosotros le hemos dicho en todos los tonos, un cordón sanitario, sin una cuarentena, la verdad es que no tiene mucho efecto, no tiene mucho sentido. El cordón sanitario en estricto rigor, evita que las personas de la comuna, donde se instala el cordón sanitario, no salgan de esa comuna, y que las personas que no viven en esa comuna, no ingresen, a no ser que tengan un salvoconducto o alguna cosa. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en los cordones sanitarios, la movilidad dentro de las comunas, se ha mantenido, o peor aún, aumentado. Revive este y otros contenidos de TVU, en nuestro canal de youtube. Noticias. Entrevistas. Telegramas. Archivo histórico. Y mucho más. Suscríbete, y podrás acceder de manera directa, a todos los videos, del canal de televisión, de la Universidad de Concepción. TVU, también tiene su canal, en Youtube. TVU. A cualquier hora, y en cualquier dispositivo, las noticias, de la región del Bio Bio, tv.cl, el sitio web, del canal de televisión, de la Universidad de Concepción. Los temas, destacados del día, el trabajo en terreno, del departamento de prensa, y todos los programas, que emitimos en TVU. También tendrá acceso, directo, a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y Youtube. Te invitamos, a visitar, tv.cl, y enterarte, de las noticias, de tu región, tv.cl, el sitio web, del canal de televisión, de la Universidad, de Concepción. Desde marzo, en TVU, adaptamos, nuestros horarios, para cuidarnos, cuidar a nuestras familias, y cuidarte a ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Somos TVU, el canal de televisión, de la Universidad, de Concepción. No te enamores de mí, no, 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 no te enamores de mí, no, 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 tu corazón puedo partir. No, 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 no te enamores de mí, no, 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 no. Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir, la que te pedí. Reactivemos el arte, entonces, como dice nuestra linda cortina cultural, para presentar todas las alternativas en arte y cultura que se viven en la región del Bío Bío, y no solo en la región del Bío Bío, sino que en todas partes del país y el mundo. Es por eso que si me acompaña mi cámara, voy a presentar, cierto, a nuestro último invitado de la tarde, Rodrigo Alarcón, integrante del equipo, cierto, del Festival de Danza y Artes Escénicas Contemporáneas de la Patagonia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto que nos acompañes esta tarde. Hola, buenas tardes, un saludo a nuestro programa y a todos los que nos están viendo acá en Perú. Mira, estamos en este momento conversando con Rodrigo, quien es parte, cierto, integrante del equipo de FEDAC, de este festival, cierto, de Artes Escénicas y Contemporáneas de la Patagonia. No sé si estamos con un buen volumen con él, la gente lo escucha en casa o no, señor director. Habla un poquito más fuerte para que te podamos escuchar de la mejor. No sé si estás animada al micrófono. Ahí estás perfecto. ¿Cómo estás? Qué rico que puedas acompañarnos este día lunes. Bien, bien, muchas gracias por el espacio y la invitación y poder compartir lo que es el FEDAC con toda la comunidad penquista, particularmente porque la Concepción nutre desde su primera versión a este festival. Sí, y sería súper bueno para la gente que nos parte situando. ¿Cómo es que nace este festival? Ya sabemos que lleva dos versiones, si no me equivoco. ¿Cómo parte? ¿Cómo es que se gesta? Bueno, este festival tiene una conexión, como te decía, muy íntima con Concepción. Se desarrolla ya en la Patagonia, en el espectacular y maravilloso contexto de la Patagonia, en Coyhaique en particularmente. Y surge de un trabajo, un conjunto que se empieza a desarrollar en 2018, cuando con una compañía, la cual yo colaboro acá en la producción, que es Calún Buto, una compañía de danza Buto, vamos a Coyhaique a inaugurar un proyecto de unos amigos penquistas radicados allá, que es justamente el Centro Cultural Casa Quinta. Y ahí surge la idea, justamente, al ver el contexto de la escena local, la necesidad de un festival, de un encuentro, digamos, de danza particularmente, danza contemporánea, para poder nutrir a la escena local y a la comunidad artística y en general local de la Patagonia, de este material artístico que enriquece, en definitiva, la cultura de una comunidad. Sí, y en torno a eso, bueno, por lo general, los lenguajes escénicos hoy día son súper diversos y poco reconocidos por los lugares ricónditos de nuestro país. Entonces, qué interesante es poder acercar, digamos, estos lenguajes a la gente. ¿Cómo qué estilos y tipos se han ido trabajando en el tiempo? Y se han ido presentando en las distintas versiones. Sí, en estas dos versiones anteriores, hemos tenido desde la línea, digamos, común de la danza contemporánea hasta la performance en este campo común entre la danza contemporánea y la arte visual en algún sentido. Teatro también, de corte más experimental, y una línea que está muy presente, en una de las fotografías que estamos viendo ahí, de la danza butó, que en esta versión ha estado presente desde un inicio. Así que hemos tenido, en términos de lenguaje, una parrilla bastante abierta y nutrida, con representantes de distintos países y de distintos lugares a nivel nacional, y también local, porque en la Patagonia hay un movimiento de danza muy interesante, que precisamente trabaja toda la relación entre el cuerpo y esa territorialidad tan particular de la Patagonia. Sería súper interesante también, Rodrigo, que nos comentes cuál es el feedback con la gente. Porque yo creo que como objetivo está eso, el poder entregarle a la gente y visibilizar a la gente, darle visibilidad acerca de todos estos lenguajes y de todo este trabajo tan bello que se realiza. Miren esas fotografías, creo que Solita nos muestran un poco el recorrido que ha sido este festival. ¿Qué tal la respuesta del público? Sí, mira, eso ha sido bastante reconfortante, digamos, ¿no? Porque, a propósito de la fotografía que tú comentaste, en esa fotografía es una performance que se titula marejada. La primera vez que se articuló fue acá en las costas de la octava región y trabaja la desaparición del cuerpo, el resto humano, ahí podríamos profundizar si tú quieras. Y esa performance fue presentada en Puerto Cisnes, una de las localidades apartadas de la Patagonia, porque uno de los ejes del festival es justamente llevar extensiones a distintos lugares de los territorios inmensos, digamos, en la Patagonia. Y realmente el resultado, la respuesta del público fue impresionante. O sea, al punto de decirnos que ojalá volviéramos, que primera vez que estaban viendo algo así en el lugar, porque la mayor parte de las localidades donde hemos ido, la relación primero es con el rico folclor local, el chamamé, el folclor chileno, pero otra experiencia en el campo cultural no mucho la habían tenido. De hecho, nosotros en Puerto Ibañez, no sé si... Me imagino que muchos que están viéndonos ubican el lago chelenco o en lenguaje chileno, digamos, castellano, el lago General Carrera. Llevamos justamente también una presentación, una intervención de danza buto en el 2020, y el resultado fue impresionante. Llegaba la gente con sus mates a esperar la obra y lo mismo, ¿no? Muy felices y contentos por poder, digamos, participar del arte y la cultura en una acción que es un eje fundamental también del festival, que es la descentralización del arte. Como decimos nosotros ahí como equipo, la recuperación del arte y la cultura para las comunidades. Exacto. Sobre todo en un contexto tan difícil que está pasando el mundo del arte y la cultura en estos momentos. Sí, y en torno a eso igual sería bueno que nos comentes y nos acerques a la diferencia que ha sido el realizar el festival de manera presencial y estar ahí con todo lo que hemos comentado y hoy día haberlo realizado o organizado en un contexto de pandemia, de manera virtual. ¿Cómo se viven estas dos realidades de lo presencial y de lo virtual hoy día? Sí, es una tremenda pregunta, digamos, porque trasladar de la presencialidad a lo virtual, cualquier expresión cultural o artística es un desafío enorme y que muchos compañeros y compañeras del ámbito cultural lo han visto y lo han experimentado en este último tiempo. Una diversidad de festivales, por ejemplo, allá mismo está el festival que se realiza en Punta Arena, otro en Puerto Montt, al cual una red, que son parte de una red a la cual pertenecemos, que es la red de festivales de danza de la Patagonia y el sur de Chile, se enfrentaron a esa particularidad porque justamente estos festivales, como muchos otros que se realizan acá en Concepción también, una de las cuestiones claves es el contacto directo, por supuesto, con la audiencia, poder desarrollar los conversatorios y la exageración de conocimientos que se producen los conversatorios de manera in situ y también la ocupación del espacio público. Entonces trasladar todo eso a lo virtual y aproximarnos a esa experiencia, yo te diría que es un tremendo desafío que está ahí abierto, está por verse. Yo no tengo una respuesta categórica a eso, pero sí, sí podría decir que no todo es tan oscuro y lo que nos permite es una ampliación, digamos, de las comunidades y de la escena. Algo que ya habíamos, curiosamente, esas cosas de la vida, practicado anteriormente con una presentación en el, recuerdo, en el Museo Regional de Aysén, cuando vino Viviana Yasparra con, con, de una compañía de danza argentina, con Natalia Jorquiera, una bailarina penquista, y se presentan ahí y una de las partes de la propuesta era transmitir online hacia Buenos Aires y ahí tuvimos público de Buenos Aires presenciando con público local esa performance. Ahí tuvimos una primera experiencia y fue bastante particular, cómo era poder a distancia, de manera remota, poder presenciar una obra y cuál era esa experiencia. Y bueno, y ahí se está generando mucho conocimiento que a futuro yo creo que va en, yo de alguna manera va a enriquecer también las propuestas, las propuestas artísticas, con toda la dificultad por sucesión que esto ha tenido, ¿no? Claro. Esta cosa, imagínate, transmitiendo que se te caiga o se te frene la conexión. ¿Qué pasa ahí con la percepción del público, no? Con la reflexión que te abre presenciar una propuesta corporal que está trazando una escena que no está ahí tampoco, ¿no? Que te está abriendo los sentidos. ¿Cómo eso resulta en lo virtual? Ha sido un tremendo tema. Un desafío gigantesco, creo yo, para el festival y que claramente va a dar frutos estos días ya a partir del lunes 29 de marzo donde vamos a poder disfrutarlo. Yo creo que claro, es complicado, se vivió un 2020 claramente agotador por el mundo del arte y de la cultura y yo creo que este 2021 tiene que ser sin duda un gran año para todos los que rodeamos toda esta área, ¿no? Eso esperamos. Nosotros, bueno, seguimos reiterando nuestro casi eslogan, nuestra declaración de principios que es recuperar justamente el arte y la cultura para las comunidades. Y ahí la presencialidad tiene una riqueza probablemente que no tiene lo virtual, pero insisto, lo virtual nos ha podido también permitir llegar a distancias que nunca antes íbamos a pensar que ahí íbamos a cubrir. Este año vamos a tener, por ejemplo, en línea, público de Francia, de Alemania, de Ecuador, siguiendo talleres también, los seminarios, los cuartos seminarios formativos que nosotros vamos a tener. que van a estar siempre de otros lugares. Esa fotografía, entre comillas, te la comento, es uno de los lugares más apartados que llegamos que Puerto Río Tranquilo. Con esa compañía de la compañía Mundo Moebio, Valparaíso. Imagínate los parajes de este festival. No, una maravilla. Se puede ver las fotos. O sea, tan solo ya en las fotos que mostramos como base podemos ver la maravilla de lo que se ha vivido en las ocasiones anteriores, ¿ah? Exactamente, exactamente. Y bueno, eso todo es, digamos, nutre también uno de los ejes fundamentales que tiene este festival, que es justamente la producción de conocimiento, la danza y la arte escénica en general, establecerla como lo que son, que es un puente para la reflexión humana sobre su realidad. Y ahí se juega esta lógica de lo contemporáneo, ¿no? Esto de la danza contemporánea, nosotros, por lo personal, prefiero hablar de la contemporaneidad de la danza. Claro. Porque imagínate, en esos parajes se mezcla una cantidad de tiempos, de ritmos, de vida, muy distinto, ¿no? Y eso es una riqueza, una riqueza enorme. Por ejemplo, esto que tú estás viendo ahí, que remite a una función de pasada, digamos, es una compañía de un colectivo local, y ellas trabajan justamente toda la relación entre el cuerpo femenino y el agua, un elemento tan característico y tan presente en la Patagonia, ¿no? Así que eso es una de las riquezas también del festival, ¿no? El contexto reflexivo. Y de esa manera nosotros creemos también que estamos colaborando con la democratización del arte y la cultura que ha sido tan compleja, como tú decías, pasó un 2020 tan agobiante, diría yo, porque muchos compañeros y compañeras del mundo cultural y el arte en general lo han pasado tremendamente mal. Y están bastante abandonados también, aprovecho de decirlo, ¿no? Sí, estamos tan de acuerdo, creo que espacios como este habría que generar en todos los ámbitos para así de alguna manera levantar a todo lo que están un poco abandonados en todo este mundo del arte, creo que se hace muy, muy necesario. Y qué mejor que visibilizar a través de las pantallas de los distintos medios de comunicación lo que ocurre, por ejemplo, con este festival de danza y artes cínicas tan maravilloso que se realiza. Hagamos la invitación, a mí me parecería que sería muy bueno que tú mismo hagas esta invitación para que la gente se pueda sumergir entonces en este trabajo tan bonito que están ya preparando. Sí, yo invito a todos a ver, sobre todo en la comunidad penquista, este festival, como decías, desde un inicio se nutrió desde Concepción. Todos los años han estado presentes distintas colectivas, compañías de Concepción y este año no va a ser la excepción. Así que los invito a seguir a las redes sociales nuestras, por las cuales vamos a estar transmitiendo FEDAC Patagonia en Facebook, en Instagram y FEDAC Patagonia.cl en la página web que está ya pronto a estar habilitada para justamente las transmisiones. Y ahí en las transmisiones debo decir que contamos con el apoyo también de una productora local y que estamos muy agradecidos por el apoyo porque justamente como conversábamos delante, que hablar todo esto al mundo virtual es muy complejo y ahí muchos de nosotros no tenemos la desperdicia. Nos dedicamos a la producción, a la gestión, a la investigación, pero ya pasar esto al mundo virtual es complejo. Así que lo invitamos a seguir por esta red desde el veinticuatro, perdón, desde el veintinueve de marzo al veinticuatro de abril tenemos funciones dos por semana. Abrimos con Joel Insulza, originalmente acá en Concepción también, con Lumingo y Solos Solos, son tres Solos que él dirige. Mi Mundo Trasero, Demasiados Domingos y Lumingo. Lumingo, exactamente. Con él abrimos, tenemos el honor de abrir con Joel y después viene una parrilla que la van a encontrar justamente en nuestras redes hasta el cierre de la penúltima función que es Cuerpo Quebrado de Ruta de la Memoria de Santiago, que es una obra patrimonial. Es interesante eso, es una obra declarada como Patrimonio Escénico de Chile, una obra que trabaja toda la historia terrible de mujeres detenidas bajo la dictadura. Y al otro día, o dos días después, perdón, el veinticuatro, porque eso va a ser el jueves veintidós, el veinticuatro de abril cerramos con Memoria Tarsilla de la Premio Nacional de Arte de Ecuador, Susana Reyes, una figura de talla internacional mundial de la danza buto, que también va a dictar un taller, un taller que se titula Buto de los Andes, donde ella trabaja todos los principios corporales del buto, hibridados, digamos, vinculados y relacionados con los principios corporales de los pueblos indígenas andinos de la cordillera andina. Qué bonita esta fusión de la danza buto con los pueblos originarios, me imagino que debe ser muy bello el poder disfrutarlo. Así que toda la invitación extendida para la gente que iría nos está viendo aquí en la comunidad del contenido para disfrutar de este festival que parte, como decía Rodrigo, entonces el veintinueve de marzo a las veinte horas. Y todo entonces los detalles... Diecinueve treinta, hubo unos cambios ahí. Ah, hicimos cambios, ah ya, porque en un principio estábamos a las veinte, lo adelantamos entonces. Diecinueve treinta. Diecinueve treinta entonces. Y las plataformas digitales las recordamos por última vez para que lo anote la gente. Sí, en Facebook es FEDAC Patagonia, en Instagram FEDAC Patagonia y en la página web fedacpatagonia.cl Ok, te damos las gracias por haber estado con nosotros, te mando un abrazo virtual, vamos a estar todos aquí los amantes de la cultura disfrutando de este lindo festival, cierto, de danza y artes escénicas contemporáneas de la Patagonia y nos vemos en una próxima oportunidad para que nos traigas más detalles sabrosos de cultura y arte. Muchas gracias, tres, cuando ustedes me necesiten. Muy bien. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Y nosotros entonces de esta manera comenzamos lentamente a despedir nuestro programa, deseando que tengan un gran inicio de semana. Miren, estamos viendo algunas imágenes de la congestión vehicular que están justamente a esta hora en nuestra región. En este sector 21 de mayo, ese es justo el camino a la autopista por donde yo debería irme a mi hogar. Así que no sé qué voy a hacer. Hijos, espérenme, voy a llegar en unas tres horas más. Dios mío, bueno. Ojalá que toda esta congestión sirva para que no hayan tantos contagios a nivel, cierto, regional por el COVID-19. Era la única manera entonces de poder bajar el nivel de los contagios con estos puntos de control que hemos hablado durante, cierto, todos estos días desde el viernes a hoy día. Bueno, y de esta manera entonces yo me voy, me despido, deseando que tengan un gran final de día lunes. Vamos a estar mañana, por supuesto, aquí con todas las ganas para poder presentarles un contenido que se hace con todo el cariño de todo el equipo, cierto, de la comunidad del contenido. Así que nos vemos mañana. Un beso grande para todos. Vamos ahora justamente a esperar a Francisco Parro, que viene con una teleentrevista. Así que no se vaya de los intervíos. Un beso grande para todos. Un beso grande para todos.